Yerba Mate Secadero Y último bloque del cálamo Prepárense para volar, para viajar Porque nos vamos hacia Alemania A conocer la mezquita más importante De este país que se encuentra en Köln Llegamos a la ciudad alemana de Köln Para conocer la mezquita central Una de las mezquitas más grandes de Europa Y la más grande de este país Lo primero que realizamos al ingresar Es el Udú, Ablusión Acto que todo musulmán Debe hacer al entrar a una mezquita Y al momento de orar Aprovechamos los amplios baños Y su comodidad Para poder comenzar nuestra visita De la mejor manera Los zapatos, zapatillas Se guardan en unos lockers Modernos de última generación Que además nunca había visto En otro lugar de culto del Islam El color verde marca que está disponible Y el rojo ocupado Una vez dentro de la sala de oración Me dispuse a realizar la oración De saludo a la mezquita Como así dicta las enseñanzas De nuestro profeta Mohamed La Paz Y bendiciones de Dios sean con él Además aprovechando el día viernes Intensifiqué las súplicas En su interior De 2.059 metros cuadrados Encontramos algunas alejas coránicas Y dichos del profeta Mohamed La Paz y Bendiciones de Dios sean con él En una bella caligrafía árabe Que nos invita a la reflexión Seguimos de recorrida Conociendo lugares en el mundo Mezquitas Acercando lo que es el Islam A todos ustedes El Calamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina A través de la pantalla De la televisión pública Vamos a conocer en Alemania La gran mezquita Korn Donde muchos musulmanes Se acercan a rezar Hoy es viernes Salat al Yuma Y nosotros podemos compartir Todos estos momentos Junto a ustedes Que siguen el programa Y están pendientes De todas nuestras coberturas Debido a las formas asimétricas De la mezquita Las decoraciones del interior Y la cobertura de sus superficies Se realizó utilizando Nueve plantillas diferentes Los motivos tradicionales Fueron producidos directamente En el sitio de construcción De la mezquita Y de acuerdo con las últimas Tecnologías de vanguardia Más de 1800 placas de yello Se produjeron Para cubrir el espacio interior Su acabado y dorado La inauguración oficial Fue el 29 de septiembre de 2018 Y contó con la presencia Del presidente turco Recep Erdogan Ya que en Alemania Viven aproximadamente Tres millones de turcos Erdogan ofició un discurso Y se mostró muy feliz Con la apertura De esta gran mezquita En el proceso De inclusión en la sociedad Para disminuir el miedo Y las barreras de contacto Y permitir activamente La normalidad En los actos de fe La mezquita central de Colonia Enriqueció la silueta De la ciudad Con sus valores originales Y estéticos Dio a su vida social Un color más Por su ubicación Construcción Interiorismo Y ornamentos Aprovechamos nuestra visita Para realizar Salat al Yoma Oración del día viernes Y poder conocer en profundidad A la comunidad islámica Que vive en Alemania Tiene un espacio Para 1200 personas orando Es además Un centro comunitario Que contempla Actividades religiosas Y sociales El sistema geométrico Tradicional Construye La base Para decoraciones Arquitectónicas Los elementos Arquitectónicos Interiores Más importantes De la mezquita El nicho De la oración El púlpito De sermón Fueron diseñados En líneas arquitectónicas En el centro De la cúpula Que forma El espacio Principal De la mezquita El esmaltado Las luces Del techo Entre los amazones Desarrollan Un espacio Siempre cambiante Una experiencia única Sobre los cambios Durante el día Y las diferentes estaciones La superficie total De la mezquita Es de 15.716 metros cuadrados La sensación única De estar en un lugar diferente Que mezcla lo antiguo Con lo moderno Nos hace sentir Como en nuestra casa En Alemania Colonia Y en Alemania Así conocimos Esta gran mezquita Un informe en exclusiva De Halle de Hayer Para El Cálamo Televisión Pública Argentina Gran mezquita situada en Colonia En Alemania Destacable La arquitectura De este lugar Muy hermoso Además como entra La luz natural Que eso también es muy importante En las mezquitas Los arquitectos Cuando lo hacen En los proyectos Se fijan en ese detalle Para que durante el día Uno pueda aprovechar Más que nada Todo lo que nos da Y nos brinda Dios Todopoderoso Pero llegamos al final Nadia Se nos pasó rápido Llegamos al final De nuestro programa Muchas gracias Por acompañarnos Por interactuar A través de las redes sociales Y como siempre A nuestros sponsors Sigan interactuando Porque esto no termina aquí Y nos vamos a volver a encontrar Inshallah Si Dios quiere ¿Dónde? En la Televisión Pública Argentina 8 de la mañana Y además aquí En el Centro Islámico De la República Argentina Y como estamos de vacaciones Dale ¿Qué te parece Si compartimos un resumen? Vamos con el resumen Vamos a viajar por el mundo A través del caramón Que tengan lindo domingo Chau 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 El puente del Bósforo Construido en el año 1973 Que une los dos continentes La parte europea Y asiática Calamón, Cappadocia Estamos a punto De subir a los globos Algo típico Que se realiza aquí Son las 6 de la mañana Muy temprano Se hace a este horario Por el tema del viento Y vamos a vivir La experiencia Todos juntos El cálamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina A través de la Televisión Pública Sigue recorrida en Azerbaiyán Llegamos a la Torre de Doncella Para conocer su historia Llegamos a Yanardá Que es la montaña de fuego Situada en la península Darcerón Al norte de Bakú El cálamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina A través de la pantalla La Televisión Pública Vamos a conocer en Alemania La Gran Mesquita Kohn En este evento Llamado Uniday Que reúne a estudiantes Universitarios De todo el mundo Salamu Aleikum Warahmatullahi Barakatuh La paz y bendiciones de Dios Sean con todos ustedes Un momento histórico En la Televisión Argentina Gracias a Dios El cálamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina Y a través del Ministerio De Cultura e Información Del Reino de Arabia Saudita Podemos mostrarles Lo que es el hash El cálamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina Nuevamente Estamos visitando Meca En Arabia Saudita En el bendito mes de Ramadán Llegamos al punto más alto De la República Argentina Y a través del Centro Islámico Del Centro Islámico ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? Gracias por ver el video.